Pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y el tiempo se acabó. ¡Bravo! Es una gran idea, primero, esta Miranda. Ya, yo mire las buenas. Y luego ya sé para que tú la rompes, para que tú la rompes más, tú le caes más fuerte. Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y el tiempo se acabó. ¡Bien! Gracias. Dale, 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 no pierdas el signo, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y el tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el signo, fuerte, fuerte. Si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y el tiempo se acabó. ¡Bien! ¿Otra vez? Dale, dale, no pierdas el signo, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y el tiempo se acabó.